Tengo el chisme de esta tipa, por favor, ignora el filtro que lo detesto y no sé cómo quitarlo. Antes se llamaba Elodia Porra, ya te podrás imaginar qué clase de presentadora era. Y sí, para 1995 era presentadora, era modelo, era actriz, sí, gorda, era la influencer de nuestros abuelos. Era como una tipo Gina Calderón, así de ordinaria, gorda. Entonces la tipa tuvo un desliz, un amorío con un actor, pero ella también tenía un novio. Entonces, en una entrevista que ya se las voy a colocar, ella dijo que no utilizó ni con el actor ni con el novio. Y quedó embarazada, gorda. Cuando nace la niña, le hacen la prueba del ADN en el novio y no es del novio. Gorda, es de ese. Presuntamente, bueno gorda, entonces el man como que al parecer nunca le quiso reconocer a la niña. Y presuntamente ella se le acercó al hijo de él y le dijo que tenía una hermanita. El man se enteró y le dijo su poco...